No voy a referir al tema del hurto de celulares debido a que el Presidente de la República el jueves pasado salió a dar una serie de medidas que realmente pues lo que hemos visto es que chiviaron al señor Presidente. El Presidente anuncia que desde el próximo mes simplificará el trámite de denuncias del hurto de celulares. Lo que no le ha dicho a los colombianos es que eso ya está, que desde el 26 de mayo se anunció una alianza entre policía y Asomovia. Eso lo pueden encontrar en el periódico El Mundo. El 25 de febrero salió en los diferentes medios digitales de este periódico y el 26 de mayo del 2015 igualmente en la revista Semana. El Presidente anunció que se bloquearían efectivamente los celulares reportados como robados. y el Ministerio de las TIC está acordando operadores y ajustes para que se bloqueen. Sin embargo, el 18 de enero del 2014, en rueda de prensa, el Presidente anunció que ya se estaba ejecutando esta política pública. El Presidente Juan Manuel Santos mencionó que en Colombia hay 123 millones de celulares. Y miren lo curioso, lo que no le dice al país es de dónde sale esta cifra. Pues en la rueda de prensa, en el minuto 8.53, manifiesta que hay 23 millones que no han sido reportados en el sistema y 76 millones que ya están plenamente identificados. Si ustedes suman, dan 99 millones, de tal manera que en la rueda de prensa se perdieron 24 millones de celulares. El Presidente Juan Manuel Santos manifestó que se iba a utilizar como delito y como gran novedad el concierto para delinquir y el lavado de activos en este flagelo. Sin embargo, lo que no ha dicho, lo que no le dijo al país es que no hay que hacer ninguna modificación legislativa y que la Fiscalía ya viene avanzando desde hace dos años en atacar estas bandas transnacionales que realmente están causando la vida de miles de colombianos. Igualmente, el 3 de abril, el Presidente del 2014, en plena campaña presidencial, compañeros de Centro Democrático, del Partido Liberal y de otros partidos, anuncia a través de RCN Radio que se prohibirá la importación y exportación de celulares usados. Un año y medio después sale con el mismo anuncio y lo que no le dice al país es que pasó en este año y medio. Igualmente, anuncia que crearán unos grupos élite y en derecho de petición, en debate que hicimos este mismo año, la policía manifestó que desde el 2012 hay 43 grupos élite que le estará pasando al Gobierno Nacional que no tiene las cifras o no le están diciendo al Presidente lo que se viene haciendo. Por último, esto tiene que ser una política de Estado. Un minuto más para el representante Rodríguez, por favor. Valoro que se trate de este tema, pero que no se anuncien refritos. Yo le hago un llamado al Gobierno Nacional para que confronte este flagelo eficazmente, pero no para que salga a engañar al país con refritos que se vienen ejecutando desde el 2012. Muchas gracias, señor Presidente.